¡ чего! ¡ JOHN! ¡ mi mamá! mamita ¿que me le paso mami? ¿que le pasó? ¿que le hace chocar? ¿que le hace chocar? ¿que le hace chocar? mamita mira, yo pongo que te eche pa esta vez supiese como me la ove y que fue lo que le paso que te hizo ya a mi papá mi hija también ¡jajajaja! pero se la metieron enterita mami pero si eso le pasa por poner su estatoria se pone a torearla, torearlo y vean las consecuencias yo siempre a usted le he dicho que deje de molestar a mi papá yo solamente quería que me cascara ya no va a estar no mami miren como me enamoré mami no no quien se ama a mi estas esperando a mi quien es no pero si ella esta dentro no 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 por ahí ya Gracias.